¡Vamos a tomar un pequeño descanso! Regresamos, esto es Conjunta de Río Se queda en buenas manos de mi copa, el DJ ¡20 minutos regresamos con Mare! ¡Vamos! 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 Y otra vez, y otra vez, menos lleno de golpe Hasta la tristeza ¡Gracias! Y se acabó, quedó, venida, venida ¡Dale la taquita roja! ¡Dale la taquita roja! ¡Dale la taquita roja! ¡Dale la taquita roja! ¡Venora a la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!